Me dio el primer beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombroso Volvimos a besarnos y acaricié sus techos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego, sin atornarnos Desnuzamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video.